Si tú saliste de... ¿por qué yo no voy a salir del cucaracho? Si yo salí del rey cucaracho. Araceli Arámbula se expresó así del padre de sus hijos. O sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. Quien, según las denuncias interpuestas y dadas a conocer en medios periodísticos, lleva aproximadamente cuatro años sin darle pensión alimentaria a los hijos que tienen en común Miguel y Daniel. Al Sol de México recientemente se le vio llevando al colegio a las hijas de su nueva pareja, la española Paloma Cuevas, lo que despertó críticas respecto a su condición de padre abandónico y deudor alimentario. Es obvio que la posición económica de Luis Miguel de ninguna manera le impide cumplir con esta obligación legal, lo que denota el incumplimiento de sus responsabilidades parentales. Es por eso que la chula recientemente externó su sentir sobre la forma en la que Luis Miguel asume su paternidad con los hijos que comparten. Pero también ha dicho de forma muy divertida cómo ha superado el distanciamiento entre ambos, que se dio desde hace años atrás. En una conferencia con el coach motivacional Jorge Lozano, quien tocó el tema de las relaciones tóxicas y el empoderamiento de las mujeres, Arámbula fue elegida de entre el público para compartir un sabio consejo con las asistentes, considerando que ella tuvo una relación no saludable, y en cuanto tuvo el micrófono se refirió a su ex como el rey cucaracho. Así que tomen lápiz y papel, si andas de mal de amor, escuchemos las sabias palabras de Araceli Arámbula. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, ¿se puede uno salir ingobernable, sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Inmediatamente, las mujeres que se encontraban en el recinto soltaron las carcajadas, acompañadas de gritos y aplausos para Araceli ante tal revelación. Pero esta no es la primera vez que Arámbula llamaría cucaracho a Luis Miguel, pues en el 2021 se viralizó un video de TikTok donde se le puede escuchar a la chula referirse hacia su ex. Sin embargo, ante el revuelo que causaron sus palabras, prefirió eliminar el video de sus redes, despertando más la crítica de los fans. Arriba, hermosas, vamos adelante, que sí se puede, que si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tú no? Si tú saliste de... ¿Por qué yo no voy a salir del cucaracho? ¿Querés parece el apodo que usa la serie para referirse a su ex? Respóndenos en los comentarios. En el siguiente video te enseño los gustos que más unen a Shakira y Luis Hamilton. Tienen varias cosas en común. Quédate y te revelo todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!